Lamento que te atacara con una pluma para que la verdad surgiera. ¿La verdad? Claro. Sobre la mancha. ¿Y de quién es? El gran misterio. Claro, es que nunca me dijo su identidad. Supongo que en realidad no lo conozco, pero... Yo siento que sí. El asunto es, Clark, que la mancha y yo, bueno, tenemos un vínculo especial. De hecho, es como el que tú y yo tenemos juntos. Porque yo... Ay, ojalá fueras un espejo. Lo que en realidad trato de decirte es que... Te conozco. No conoces a la mancha. Seguro guarda su secreto por algo. ¿Nunca va a decirme lo cierto? No lo harás y eso va a arriesgar tu vida. Quisiera que supiera que estoy dispuesta a aceptar el riesgo. Toda mi vida he tenido miedo, Luisa. De que todos sepan la verdad sobre mí. Miedo de que me rechacen y aún si lo hicieran, miedo a perderlos. Miedo de lo que no puedo controlar. Pero cuando enfrenté la idea de perderte para siempre, entendí que hay algo que lamentaría más que cualquier otra cosa. Y es no decirte la verdad sobre mí. Solamente así podremos compartir una vida. Todo está en nuestra contra y estaríamos arriesgándonos, pero si tú estás lista para dar ese paso, no hay nadie más con quien me gustaría caminar. Luis, has tenido muchas dudas sobre la mancha. Pero soy yo. Soy la mancha. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú?